Lunes 4 de enero de 2021. Feliz año nuevo a todos. Estamos en el patio trasero de la residencia de ancianos San Gregorio de Buñuel porque hoy los reyes vienen cargados de vacunas para los residentes de la residencia vacunas contra el COVID. Bueno, ya han comenzado después de venir de Cortes, ven a Buñuel, seguidamente a Fustiñana, porque lo más importante es prevenir esta enfermedad y han comenzado con los mayores de las residencias de ancianos. Bueno, va a dar comienzo ya en la residencia de San Gregorio de Buñuel esta vacunación. Ella es la responsable y sobre todo en esta zona en residentes vacuna COVID. Blanca, buenos días. Buenos días. Bueno, por fin, los reyes vienen cargados sobre todo de ya la vacuna, tan deseada vacuna. Sí, la verdad es que hemos vacunado primero ahora mismo en Cortes y los residentes estaban contentísimos. Bueno, venían con una ilusión que era impresionante verlos, que se te caía casi hasta la lágrima, de decir, fíjate tú, ya es hora. Y entonces, la verdad es que no ha habido ninguna persona que nos haya dicho, no quiero vacunarme, sino al revés. Todas estaban muy contentas con lo de la vacunación. Bueno, hoy es el primer día y es verdad que veis un equipo un poquito más amplio, porque sí que tiene que llevarse una serie de controles importantes a la hora de la reconstitución, a la hora de las temperaturas de la vacuna. Pero bueno, ha resultado todo muy bien las primeras vacunaciones. Hemos esperado el tiempo oportuno y no hemos tenido de momento ninguna reacción temprana en los primeros minutos de la vacuna. Solemos esperar entre 15 y 20 minutos y hasta el momento, pues bueno, a ver, ahora empezamos con Buñuel, seguiremos con Fustiñana hoy y luego terminaremos en Compañía de María. Y mañana seguiremos con el resto. ¿Hay una réplica de ella? ¿Hay que volver a poner o es una única dosis? No, ahora mismo ponemos la vacuna hoy y en 21 días volvemos a poner otra vez la siguiente vacuna. Lo importante es que todos se conciencien de que hay que ponernos esta vacuna para poder apaliar ya con toda esta situación. A mí me parece que es importante el ponernos la vacuna. Hay gente que tiene miedo por el decir, igual me ponen la vacuna y resulta que va y padezco el COVID. Bueno, realmente con esta vacuna si nos la ponen no vamos a padecer el COVID. Sí que como una vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna puede tener sus efectos secundarios, ¿no? Pues igual fiebre, sensación de catarro, pero de fuera de ahí más o menos es como que también ponemos la vacuna de la gripe. O sea que no vamos a padecer el COVID porque nos estén vacunando, ¿vale? La gente puede estar reticente por ser una vacuna como ha sido tan rápida su elaboración, pero parece que los estudios eran previos a toda ella, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí que se han hecho estudios. Lo único que pasa, os voy a poner un ejemplo que además lo vais a entender enseguida. El problema es que esto ha sido un estudio de urgencia, entonces sí que se han hecho estudios muchísimo más acelerados, pero imaginaos simplemente el que nosotros ahora tengamos que reconstituir un vial, cuando a nosotros esos viales nos los mandan reconstituidos, ese estudio ya simplemente de que estén reconstituidos igual te puede tardar seis meses. Eso es lo que nosotros ahora mismo estamos adelantando, adelantando porque los estamos reconstituyendo y separándolos en el momento. Por eso el estudio tampoco está siendo en el tiempo, porque también estamos haciendo técnicas en el momento que otras veces, si sabéis la de la gripe, viene ya reconstituida y cargada. Muy bien, porque la población entera, ya veis lo que está costando solamente a los residentes, cuánto va a tocar que todo el mundo se pueda vacunar. Sí, sí, bueno, ahora mismo yo pienso que aquí en el área de Tudela, por ejemplo, para lo que es el 13-14 empezaremos ya con todo lo que son los profesionales sociosanitarios. Yo pienso que para finales de enero habremos terminado con profesionales sociosanitarios, primeros de febrero y residentes y ya empezaremos con la población general, ¿vale? Haremos una segunda y empezaremos con la población general. Posiblemente no nos toque la Pfizer, que nos toque la moderna, pero bueno, no importa. Las dos cumplen lo mismo y bueno, ya a ver cómo va. En este momento la Pfizer, ¿no? Ahora en estos momentos estamos poniendo la Pfizer, tanto a sociosanitario, que son los profesionales de estos centros, como los residentes, van a llevar la Pfizer. Oye, pues muchas gracias Blanca y que sigamos y que nos concienciemos y que nos pongamos todos la vacuna para hacer... Sí, me parece importante, me parece muy importante que entremos en conciencia y que pensemos que es que si no, no vamos a salir de esta. No vamos a salir y hay que ver todas las posibilidades, creamos o no creamos, porque hay que respetar todas las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pero una manera de salir de esta yo pienso que es con la vacunación. Estas son días de vacuna que vamos a reconstruir. Por eso cada uno cuesta un poquitín, ¿no? Tienes que estar reconstruindo. Tiene que mantener una temperatura siempre, ¿vale? No. Estoy esperando estas vacunas con Andrea, directora de la Residencia San Gregorio de Buñuel. Andrea, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Buenos días. Bueno, esperada la vacuna, toda la gente, todas las personas mayores aquí, ¿qué te decían cuando les decíais que iba a venir? Muy esperada, tienen muchísimas ganas de ponérselas. Para ellos es la salvación y para ver a sus familias y todo. Y es verdad, la necesitábamos ya. ¿Cómo viven los momentos de que no pueden tener las visitas que ellos querrían? Bueno, pues bastante bajón a nivel psicológico, la verdad, porque... ¿Se va a proceder a la vacunación? Físicamente están muy bien, pero psicológicamente se nota muchísimo que les hace falta el contacto con sus familias, salir, solamente salir a la calle, porque nos pasa a nosotros lo mismo, pues imagínate ellos. ¿Verdad, Carmen? Sí. Claro. ¿Qué quieres salir, verdad, Carmen? Sí, pues sí. Claro que quieres salir. ¿Cuántos son los que se van a vacunar? Porque todos dependientes... Todos, todos, todos. Al 100% se van a vacunar, 37 personas. Bueno, pues bien esperada. Tú te vas a vacunar la primera, Carmen, ¿a que sí? La primera, ¿eh? ¿La primera, que sí, cariño? Sí. ¿La primera? La primera. Bueno, pues muchas gracias, ya han dado por megafonía que bajen todos y comenzamos ya a esta primera vacuna, que luego habrá una vuelta dentro. Sí, una segunda dosis el día 25 de enero, 21 días después. Y ya inmunes. Venga, muchas gracias, adiós, Carmen. Feliz año, Carmen. Gente, a vosotros es igual. Gracias. A ver. Gregoria. Gregoria. Decía cinco y tente. Eso faltan hacia atrás. Vale. ¿Pero difícil o no? No, no, no. Ah, que ya teníamos, dale. ¡Vale! Ahora, ah, que le pasé la visita. Si quieres que vayamos durante la mañana. ¿No? ¿Te vayamos durante? ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.